En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, recordamos el compromiso que siempre ha tenido Benalún con el ambiente y todo el trabajo que se viene haciendo con el rearranque de las celdas en quinta línea, seguimos los sistemas de control PTH para que todo esté funcionando y no haya emisiones al ambiente. En Benalún siempre hemos cuidado de que se cumpla con las regulaciones ambientales vigentes para el buen funcionamiento de los sistemas de control.